hola queridos amigos y queridas amigas en esta ocasión voy a preparar tallarín chaufa para esto voy a necesitar 300 gramos pechuga de pollo que lo tengo aquí cortaditos así tipo julianas pequeños también voy a necesitar 300 gramos de tallarines unas tres cucharas soperas de sillao o salsa de soja una cucharada de vinagre comino pimienta jengibre en polvo aceite de oliva virgen pimiento verde una cebolla grande un tomate mediano y un pimiento también mediano un pimiento rojo vamos a empezar poniendo en una cacerola agua con sal y aceite vamos a dejar que hierva para echarle los tallarines cuando ya tenemos en agua hirviendo vamos a agregarle los tallarines los 300 gramos de tallarines esto no hace falta partirlo con el mismo calor se va sumergiendo apretamos un poquito y hasta ahora vamos a moverlo y así no hace falta partirlo vamos a hacer que se baje todo y ahora cuando empiece a hervir vamos a esperar unos 10 minutos a que se nos haga y en ese tiempo vamos a ir removiendo un poco y mirando qué tal va de cocción pero aproximadamente unos 10 minutos le vamos a dar mientras se nos hace los tallarines pues vamos a ir troceando el resto de ingredientes ya las cebollas las he cortado finamente en julianas los tomates también en julianas aprovechando todo lo que es el tomate las semillas y todo lo demás porque es un tomate que no va a ser mucha falta cocerlo mucho luego los pimientos del pimiento verde lo he abierto he quitado todas las semillas y el pimiento rojo lo mismo las semillas y las partes blancas que tenía ahora voy a hacer lo mismo que las cebollas las voy a cortar finamente en julianas vamos a condimentar esta pechuga de pollo vamos a echar pimienta esto ya es al gusto de cada uno más o menos un poquito de comino también y ahora vamos a mezclar todo esto con las manos bien limpias vamos a mezclarlo todo así lo vamos a reservar cuando ya tenemos el aceite bien caliente echamos los trocitos de pechuga de pollo esto vamos a saltearlo vamos a dorar estas pechuguitas vamos a esperar que se dore por ambos lados cuando ya lo tenemos dorado vamos a apartarlo a un plato ahí se va a quedar mientras rehogamos el resto de ingredientes aprovechando el calor de la sartén vamos a agregar el pimiento rojo que lo he cortado en julianas esto vamos a saltearlo hasta que suavice un poquito como veis no he agregado nada de aceite ahora vamos a agregar el pimiento verde que también está cortado finamente en julianas lo vamos a mezclar vamos a saltear vamos a saltear hasta que se suavice ambos pimientos cuando ya vemos los pimientos que están resplandecidos vamos a agregar la cebolla también cortada en julianas mezclamos bien removemos bien y seguimos salteando y 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 tomando en cuenta que el pollo ya tenía sal antes de dorarlo y entonces pues hay que hacerlo probando si lo quieres un poco más de salado bueno con este con esta vista me despido hasta mi siguiente receta espero que lo disfrutes y y y y y